¿Cómo están? Nuevamente amigos de redes sociales, soy Tatiana y los invito acá al Centro Comercial El Mórtigo Empaca Cativa, aquí en la Feria de Megachot TV, masajeador, reductor, quemador de grasa, tonifique, moldee, reduzca, elimine la flacidez del cuerpo, pero aún mejor si tenemos estrés, migraña, cansancio acumulado, venavarices, celulitis o dolores musculares, un disco profesional para la parte de nuestro cuerpo, no lo olviden, excelente promoción de Feria, Centro Comercial El Mórtigo, aquí en Empaca Cativa, los esperamos.